La belleza vestida de novia que ven o que veían en este video es una cubanita, modelo principalmente, pero con muchos sueños y a punto de comenzar un proyecto en Hollywood como protagonista de una película y con ganas de escribir el guión de su propia vida que comenzó en Cuba. Bienvenida, Rachel Valori, a mi obra favorita. Gracias, Josie, por tenerme aquí. Miren esto, miren qué belleza de cubanita tengo hoy, esta muchacha tan linda y encantadora que eres. ¿Cuánto tú mides, Rachel? Mido 5'10 que para centímetro viene siendo 1'80 o 1'81. No te puedo creer, es que no. La verdad las modelos son muy altas, ella se dedica a esto como profesión y uno está acostumbrada a saber que las modelos son altas, pero entonces cuando las tienes al lado es cuando realmente te da cuenta de que son altas. Rachel, tú, como decíamos, tienes una vida dedicada al modelaje que comenzó en Cuba apenas teniendo 15 años. ¿Por qué te empezaste a trabajar tan jovencita? Bueno, primero, a mí siempre me encantaba el artistaje, estaba en baile, siempre quería que mi mamá me pusiera en cosas que pudiera salir de lo cotidiano. Y una de las cosas cuando cumplí los 15 años, cuando me hacen las fotos de los 15, típicas en Cuba, es que el fotógrafo le dice a mi mamá, ella debería ser modelo, y mi mamá, no, yo creo que no, eso es una profesión, eso es, tú sabes, lo típico de Cuba, de que no va a ir a ninguna parte, ella, modelo de qué, si mi hija es súper tímida, y yo, no, nada que ver. Entonces mi abuela, ella fue la que me llevó al casting, y de ahí yo estaba estudiando contabilidad en Cuba, y entonces yo me escapaba de la escuela, y me iba en el autobús, tiraba la mochila por la ventana, y me iba en el autobús y hacía mis clases de modelaje. Y iba todos los días, y me encantaba, porque conocía gente de otras partes de La Habana, de Cuba. Pero ¿cómo tú empezaste a hacer modelo en Cuba? ¿En qué? ¿Dónde entraste? En la mesón. Ah, en la mesón, en la casa de modas. Sí, en la casa de la moda en Cuba. En la famosa casa de modas cubanas, donde yo trabajé también, muchos años antes que tú. Este es un lugar turístico, vamos a ubicarnos en un lugar turístico, donde trabajaban muchas muchachas que querían iniciarse como modelos, iban allí a trabajar, era un show completamente para los turistas, pero tenías la oportunidad de muchachas como tú iniciarse en el mundo del modelaje, que por cierto, la mesón fue cambiando mucho, no sé si tú sabes, yo trabajé en el año más o menos 92, que fue en los años en que tú estabas naciendo, pero tú me dices que para llegar ahí fue muy difícil, que antes de que tú cumplieras los 15 años, desde que naciste hasta que llegó ese momento de tu vida, ustedes debieron de pasar mucho trabajo, porque tú naciste en pleno periodo especial, que tu mamá te ha contado cosas que tú quieres escribir en un guión y que me encantaría que compartieras, porque ella dice que ella ahora está en los videoclips de famosos y todo el mundo y la gente no sabe que ella es cubana porque no parece cubana y ella quiere, dice yo quiero gritarle al mundo que yo soy cubana y lo que yo he pasado como cubana. Sí, bueno, mi mamá, yo crecí en Cuba en pleno periodo especial y las cosas que ella me va diciendo después es que, tú sabes, luchando el pollo, trabajaba en cosas para, tú sabes, robar, tú sabes, como todo el mundo tenía que hacer... Tu mamá se confesó contigo y te dijo, mira, mija, yo he tenido que trabajar en lugares robándole al Estado. Sí, normal, como hace todo el cubano, ¿qué cubano que trabaja en una ferretería no va a conseguir las cosas más baratas o no va a tratar de, bueno, de esto lo voy a esconder, me lo voy a llevar, todo. Estaba a punto de irse en una balsa conmigo y con mi papá, en aquel entonces estaban separados y ella estaba luchando para la balsa, o sea, comprando madera, el motor y todo y al final una amistad de ella que estaba en España en ese entonces la llamó y le dijo, yo sé que tú te vas en una balsa y yo no quiero a poner a tus hijos en esta situación, o sea, no te voy a mandar el dinero para que te compres lo que te falta, o sea, fue, ella me lo confesó esto hace muy poquito y yo le dije, mami, pero, o sea, por una parte, qué bueno que te frenó, pero que hubiese sido de nosotros también, hay dos opciones, o te tiras al mar o te quedas en Cuba y nos tocó quedarnos en Cuba. Tú quisiste empezar a trabajar como modelo, no solamente por ser modelo, sino para trabajar en un sector donde había turismo, donde había dólares y donde había amigos turistas. Sí, bueno, en un inicio no fue así, o sea, en un inicio fue que yo solamente quería explorar, salirme de lo mismo de la escuela, no me gustaba mucho el ambiente, o sea, yo amo mis raíces, pero como quiera que sea, en el cerro, en Cuba, las posibilidades eran muy pequeñas a la gente que vivía en el Vedado, o la gente que vivía en playa, o la gente que vivía en otras situaciones. No, ni siquiera, a ver, yo era del Vedado en los años 90. Yo les voy a decir algo, yo no sé ustedes cuántos vivieron ese periodo especial que hoy está peor y las madres y las mujeres cubanas siguen pasando el mismo trabajo y quizás hoy en día el doble. En el 90, mi madre tuvo una operación en el Hospital Hermanos Amejeira, ahí agarró una bacteria, un estafilococo, y hubo que hacerle una transfusión de sangre y no había comida, carne cero para poder a mi mamá salvarla de aquello. Gracias a que yo trabajaba en la mesón, que era un lugar lleno de turistas, con esa gente prácticamente mendigando ahí, yo pude conseguirle unas latas de carne, el laterío, a mi mamá y con eso la pudimos salvar. Y carne de caballo que aparecía, o sea, sé que fueron años muy difíciles y sé que tú tienes muchos cuentos que también están muy duros, que todavía no los quieres revelar y que los vas a escribir. ¿Cómo es esto de que quieres hacer un guión? O sea, yo quisiera hacerle, bueno, estoy escribiendo, pero quisiera hacerle la película de la vida de mi mamá, porque cuando ella me cuenta las historias, yo siempre decía, a veces, cuando era más pequeña, a lo mejor nunca juzgué, pero siempre decía, ¿pero por qué? Y ella me decía, porque cuando tú tengas tres hijos, una vieja que mantener, hay cosas que son diferentes, tú estarías con, a lo mejor, no la persona perfecta, pero alguien que te pueda resolver la situación en la que estás. Y nunca, nunca la cuestioné, obviamente, pero siempre me quedó esa cosita en mi cabeza, de que hasta qué punto, como madres, uno se puede sacrificar a lo que dirán o a lo que tienen que pasar. También, las mal llamadas, porque no, a mí no me gusta, yo sé que muchos de ustedes me van a criticar, a mí no me gusta que llamen jineteras, a madres cubanas, a muchachas universitarias cubanas, que tuvieron que hacer ciertas cosas que no, yo no lo considero prostitución, la prostitución es cuando tú quieres vivir de algo porque a ti te gusta y quieres, y otras cuando no tienes opción y muchas madres y mujeres en Cuba hicieron cosas que no querían en un momento dado por mantener a sus hijos, porque había hambre. Y el que me diga lo contrario, yo lo sé porque yo lo viví. ¿Cuántos de ustedes vivieron en pleno periodo especial en Cuba? ¿Qué cosas tuvieron que hacer para sobrevivir o sus padres tuvieron que hacer? Me gustaría muchísimo entrar en este tema, sé que es bien delicado, 305-396-1454, pero así, eso que le llaman las jineteras en Cuba, yo puedo decir y doy fe de jineteras que conocí que lo tuvieron que hacer. Sí, mucha gente ha tenido que pasar por eso, mucha gente actualmente sobre todo, que actualmente tú ves las redes sociales, que uno piensa que Cuba va a salir adelante porque tiene la posibilidad de tener internet, pero se ha puesto la cosa mucho peor. Uno tiene que estar mendigando en Cuba para que alguien te mande la recarga, para que alguien, un familiar te mande dinero, para que alguien te mande una blusa, y eso es algo que gracias a Dios que mi mamá cuando tenía 19 años que me llegó el pasaporte español me dijo, te vas porque vas a terminar como el resto siendo lo que tú sabes. En la calle. En la calle. Y eso, porque mi mamá siempre me dice, tú de eso no tienes, de eso sí no tienes, no saliste para nada. Y tú quieres escribir una película sobre eso. A mí me gustaría escribir una película de lo que pasa, no solamente el tema de lo que mi mamá criándonos a nosotros y en ese periodo especial que supuestamente no había nada, que la gente, la demacración social que mi mamá, me acuerdo que ella me contó. Sí, pero un poco más del amor de la vida también de mi mamá, que fue una persona, que ella se enamoró de esa persona y él se tuvo que ir de Cuba porque se casó con una extranjera para poder sacar a su mujer, a su ex mujer y a su hija. Entonces esa fue una decepción de mi mamá increíble que le pasó. Sí, que todo tiene que ver, al final todo se encadena. Tú empezaste a trabajar a los 15 años como modelo que te gustaba, todo tu dinerito se lo dabas a tu mamá, al final todas las historias de los cubanos son más o menos iguales y todo se encadena. Y lo peor es que todavía estamos en los mismos. Todavía están y peor todavía. Así es, es un tema complicado, es un tema complicado. Me gustaría conocer la opinión de ustedes. Es 305-396-1454. Vamos a hablar un poquito de ti. Sí. Eres una, gracias a Dios has podido ser, encaminar tu vida fuera de Cuba como modelo, en Los Ángeles, vives en Nueva York, viajas el mundo entero, haces mucho dinerito. Sí. ¿Sí? Sí, sí, hago mi dinerito. No soy millonaria, o sea, no soy millonaria, pero sí hago mi dinero. Y tienes muchos proyectos en tu cabeza, además de escribir la película sobre la vida de tu mamá, estás a punto de, estás empezando en Hollywood a coquetear en Hollywood también. Sí, o sea, yo cuando estaba en Cuba modelando en la mesón, yo tomé clases de actuación en Cuba también porque eso me servía muchísimo para cualquier cosa porque como tú viste, uno de mis primeros trabajos fue con Leona Lewis haciendo como actuación de actriz. Y otros comerciales, en Cuba había una agencia que se llama Island Film y trabajaba mucho con Libby, esta señora que hace muchos castings en Cuba y siempre hacía comerciales para cosas de Italia, de Francia que venían. Y eso te abrió las puertas. Y me abría las puertas en el sentido de que cogía mi dinerito por fuera de la mesón. Porque en la mesón eso era un show, te quitaban mucho dinero, al final nunca me terminaron de pagar porque yo era menor de edad y cuando iba a cumplir los 17 años, pasaron la ley que a los menores de edad no se les podía pagar después de estar trabajando, esperando para cobrar. Horrible. Y me acuerdo que hasta mi mamá se puso con otras mamás a hacer huelgas en Cuba, imagínate, a ir a la agencia a actuar, a decir no, pero a mi hija le tienen que pagar y todo y al final nada. Tu madre ha ido luchando. Tú tienes ahora, ¿cuántos años tienes? Treinta. Tú tienes treinta. Una pregunta, ¿eres ya vieja en el mundo del modelaje o qué tiempo de vida tiene eso real? Bueno, eso es una... Porque te ves muy joven, no parece que tienes treinta, pero jamás. Gracias. Es que eso es muy, la edad en este mundo es muy, al final es muy ficticio y muy relativo porque yo empecé con 15 años y a los 15 yo decía, bueno, a los 23, a los 20 ya me retiro porque las modelos tienen que tener, tienen un límite. Y tú vas creciendo pensando que las modelos tienen un límite. La realidad es que hasta que no cumplí 25 años fue que no empecé a trabajar bien. Cuando me fui a Los Ángeles, porque yo cuando llegué de Cuba vine a Miami y aquí sí me tocó trabajar por lo mismo una cosa que la otra y no me pagaban muy bien, pero cuando me fui a Los Ángeles, que me abrieron los ojos, yo dije, wow, sí, se puede trabajar y no importa la edad. Y actualmente, yo veo que muchas firmas quieren trabajar con mujeres de 30, 35, 40, 50. Pero eso ha cambiado, ¿no? Sí, como la mamá de Elon Musk, que ella tiene sesenta y pico, setenta años y está modelando para CoverGirl. Tienen muchas cosas y muchas opciones por todo esto del body empowerment, de body positivity. Qué bien, eso te da. Entonces, mucha esperanza de seguir bastante tiempo. Hiciste un video con Don Omar y ahí fue donde te diste cuenta que ninguna de las personas que estaban allí contigo sabían que tú eras cubana porque como ya has tomado ese aire europeo que tienes además. Sí. Y tú dijiste, no, yo quiero que la gente sepa que yo soy cubano. Sí. Y el video lo estamos viendo en pantalla. El video de Don Omar, ¿cómo fue esto? Fue un despertar para ti. Sí, para mí. O sea, fue un sueño, fue algo como muy raro que me pasó porque me llamaron, no, si ya te quieren, vete para Los Ángeles. Yo estaba en Nueva York, tienes que irte ya, mañana grabas. Y yo, ok, me mandan el mood board y llego al set y todo el mundo cuando me vieron mi trabajo, wow, qué bien, tú no solo eres modelo, eres actriz. Yo les digo, sí, yo estudio en Lee Strasberg, en Nueva York, además estudio en varias escuelas en Los Ángeles. Llevo con lo mismo, ¿sabes? Como manteniéndome ahí, pero también yo digo, yo quiero trabajar de modelo hasta que pueda porque es dinero y en el mundo de la actuación a lo mejor no trabajas en seis meses o en un año y es como muy así. Y nada, cuando yo los conocía, todo el grupo del director, productor, todo el mundo estaba encantadísimo conmigo, mi trabajo y cuando llega William, se llama, y la esposa, que dijeron, ¿tú eres cubana? No, no puede ser, yo pensaba que eres americana y yo, no, sí, yo soy cubana, de Cuba, de La Habana y hablamos tanto, hablamos de trabajo, hablamos de la situación política en Cuba, de cosas que a él le han pasado cuando él ha ido a Venezuela y todo y que él dice, yo no regreso más a Venezuela, como que me pareció una persona que tiene sus pensamientos, su posición bien fuerte y eso me quedé como que, ok, todos estamos en la misma, todos pensamos lo mismo, aunque no lo pensamos. Y ahí dijiste, cuando vaya a Miami, quiero que me empiecen a entrevistar, que todo el mundo sepa que esta modelo que va para Hollywood es cubanita y por eso está, ha estado aquí, hoy en mi hora favorita, te deseo muchos éxitos, gracias, sé que, bueno, no te hace falta, ya lo tienes y sé que vas a llegar muchísimo más lejos, gracias, Rachel, ¿eres Rachel o eres Rachel? Rachel, Rachel. Y sigue siendo Rachel, Rachel Valori, en mi hora favorita, sígala en sus redes sociales y nada, le seguiremos la pista a Rachel, ustedes no se me vayan que ya regresamos.